Mu venció a Máscara de la Muerte y a Afrodita, que resucitaron de los infiernos como agentes de Hades. Pero la batalla no ha terminado. Nuevos soldados del mal se enfrentan a Mu de Aries. Máscara de la Muerte y Afrodita no son los únicos que han venido buscando la cabeza de Atena. ¿Qué es esto? ¿Más sirvientes de Hades? Pero ya he sentido esto antes. Este cosmos. ¿Conozco a esta gente? ¡Saga! ¡Camus! ¡Shura! Nunca pensé que caerían en el engaño de Hades. ¿Cómo pueden darle la espalda a Atena? ¡Así es! ¡Muévete, Mu! Protejo el templo de Aries de todos los invasores. Si te niegas a hacerte a un lado, usaré la fuerza. ¡Muévete, Mu! ¡Señor! ¿Cómo? ¿Un general de Hades? ¡Desaparece de mi vista! ¡O muere de una vez! ¡A luchar! ¡Extinción de Estrella! No está mal. ¡Eres muy débil! ¡Toma esto! ¡Extinción de Estrella! ¡Extinción de Estrella! ¡Extinción de Estrella! ¡Extinción de Estrella! ¡Ganador! Tu espíritu está llorando lágrimas de sangre. ¡Cumplí como Caballero de Oro! ¡No! ¡No pueden pasar! No permitas que Mu derrame tu sangre. Me ocuparé de él ahora. ¿Camus? Tú y yo no vamos a luchar. La misión de los Caballeros es eterna. Me queda muy poco tiempo. ¡A luchar! ¡Ejecución Aurora! ¡Extinción de Estrella! ¿Eso es todo? ¡Ejecución Aurora! ¡Extinción de Estrella! 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 ¿Eso es todo? ¡Extinción de Estrella! ¡Ejecución Aurora! ¡Extinción de Estrella! ¡Perfecto! ¡Ganador! ¡Tu espíritu está llorando lágrimas de sangre! ¡Cumplí como Caballero de Oro! ¡Basta, Camus! ¡Mu nunca admitirá su derrota! ¡Es demasiado orgulloso! ¡Deja que lo entierre con rapidez! ¡Solo eso haré! ¿Saga? ¡Tú no! ¡Espera! ¿Está llorando? Sus almas... Están llorando. ¡Saga! ¡Está llorando! ¡Y no solo Saga! ¡Camus y Shura también! ¡Están llorando! ¡Lágrimas de sangre! ¡Sí! ¡Lo noto! ¡Entonces! ¿Por qué están haciendo esto? ¡Prepárate! ¡Mu! ¡Saga! ¡Ya es suficiente! ¡Paralicé a Mu! ¿Qué... ¿Qué es esto? ¡No puedo moverme! ¡Moverme! ¡Yo le daré el golpe de gracia! ¡Y ahora... ¡Acaben con Atena! ¡Asegúrense de hacerlo en menos de doce horas! ¡Traigan la cabeza de Atena! ¿Entendido? ¡Sí! ¡Será como dices, mi señor! ¡No! ¡Espera! ¡Saga! ¡Ya! ¡Espera! ¡Kele! ¡No! ¡You! ¡No! 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 ¡Gracias!